Me enamoré Me ilusioné indebidamente De haber sabido No te metías en mi mente Mi corazón No resistió tanta tristeza Hasta lloró Se marchitó de tanta pena Juro por Dios Juro por Dios Que me sirvió de experiencia No me vuelvo a enamorar Y de alguien como tú Ya no lo vuelvo a hacer Porque cuando más te amaba Destrozaste mi alma Sin decir por qué No me vuelvo a enamorar De alguien como tú Ya no tienes perdón Yo que por amor lo hice Y tú tonta jugaste Con mi corazón El calor es 50 chiquitita Voy a sanar De tu maldad Estoy seguro Voy a querer Y me querrán Yo te lo juro Mi corazón Mi corazón No resistió Tanta tristeza Hasta lloró Se marchitó De tanta pena Tanta tristeza Juro por Dios Juro por Dios Juro por Dios Que me sirvió de experiencia No me vuelvo a enamorar Y de alguien como tú Ya no lo vuelvo a hacer Porque cuando más te amaba Destrozaste mi alma Sin decir por qué No me vuelvo a enamorar De alguien como tú Ya no tienes perdón Yo que por amor lo hice Y tú tonta jugaste Con mi corazón No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamar Yo que mekraftan No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Y tú t manufacture 행í